...y a una filosofía mucho más humanos, mucho más humanos que estos. Estamos preguntándonos, fíjense, en este momento ya he dejado roto la pintura, ¿para qué sirve Dios? ¿Sabes? Te preguntas, ¿para qué sirve Dios? Al hombre logrado, ¿para qué lo quiero? Es irme a Dios. Pero claro, si ahora estamos en la otra filosofía, ¿cómo? O sea, que Dios es inútil. Pues no, pero es que resulta que lo inútil es lo más útil que existe. Así ya cambia la cosa. El abuelo, que es inútil total, quizá es el más útil de mi familia. A lo mejor a Dios le pasa igual. Es como se le puede dar la vuelta a las filosofías. Dios es inútil en un concepto determinado, en un contexto determinado, como el espíritu, como el ángel, como la ilusión, como el amor, por ejemplo. Son cosas inútilas. El mecanicismo ya está prácticamente explicado y termino porque me he pasado esta... El mecanicismo consiste, otra vez, en un comportamiento y una filosofía que nos dice no solamente que lo que vale es útil, o que lo único que vale es lo útil, sino que lo único que vale es la máquina. El hombre vale porque es una máquina de pensar, porque es una computadora, porque es una máquina de producir, el arquitecto, por ejemplo, el industrial, el técnico, porque es una máquina de... Incluso, tan importante es la máquina que el mundo es una perfecta máquina. El cosmos es una perfecta ordenación mecánica, las estrellas, todo el conjunto, vuela, rueda, se destruye, se construye, se estructura de una forma mecánica. El mecanicismo significa, como decía Moren, que todo es máquina según las piezas que tiene y lo que valen las piezas. En otras palabras, mecanicismo significa que nada tiene sentido, sino el inmediato que tiene. La rueda dentada de tal máquina, ¿qué sentido tiene? Hombre, pues con sus dientes mueve la rueda siguiente, la cual tira de una cuerda. Eso, ¿ves? Pero, no, ya no hay más allá, no. En otras palabras, es la construcción en serie, o el montaje en serie, que estamos haciendo. El hombre, en la SEAD, está poniendo tornillos toda la vida. Es una máquina. Siempre lo mismo, pero sin proyección ninguna. Se mejora el hombre que pone tornillos durante 40 años, el mismo tornillo. Se mejora, se promociona, posiblemente no, pero está ganándose su dinero, su comida. Esto es mecánico. Las cosas valen, no tanto por lo útiles que son, sino por lo que valen en el contexto. Y el contexto, no conduce a ningún sitio, más que a la suma de sus componentes, que es la tela que sale del telar, mecánico. Mecánica significa, pues, que cada uno tiene su forma de ser, pero su forma de ser, en una relación inmediata, y que el conjunto no tiene sentido más allá de la máquina. Bueno, con ello, hemos, creo que es que era explicado, el hombre actual. Me parece que he sido pesimista, un poco, esto lo veremos luego en el diálogo, si les parece. El rostro de este hombre es un rostro que empezó hace 150 años, muy abierto, muy distendido, muy esperanzado sobre unos inventos que tenía a mano, que podía explotar, y que ahora, a la vuelta de 150 años, esta ilusión del hombre ha creado estas tres, digamos, daras. El materialismo, que hemos de estudiar. Aparte, el utilitarismo, que hemos estudiado largamente, el mecanicismo, que volveremos a ver en el materialismo, y que ha llevado a que el hombre, cuando ha llegado al término de estas posturas, se ha encogido y se ha preguntado, ¿y esto qué? Y hemos llegado a las consecuencias que hemos visto. El hombre es un hombre que está tan mecanizado que ha llegado a la concepción de lo útil. Lo inútil no lo acepta. No lo acepta ningún hombre, teóricamente. Y tan complicado es el mundo que para aceptar lo inútil hemos de salir del contexto de lo útil para meternos en otro contexto que explicaremos mucho más adelante y que sería lo único que podría distender la faz de este hombre con tracto que conocemos hoy. Bueno, vamos a interrumpir, que se les parecen durante diez minutos y luego podremos. Yo creo que las magnitudes que estamos manejando nos están diciendo la responsabilidad de lo que tenemos entre manos. Ya nos están diciendo también la grandeza del hombre que es tan grande que ni siquiera se puede mover con libertad en los amplios horizontes y ambientes que le ha abierto la materia durante cuatrocientos años. Le vienen pequeños estos horizontes. Y este hombre somos nosotros. Así que las magnitudes son de extraordinaria grandeza. Y así podremos continuar manejando magnitudes durante todo el curso porque las tenemos en las manos. El diálogo, por tanto, viene a situarse en este punto. Unas magnitudes que para mí son trascendentales, para otros pueden ser secundarias, en primer lugar, por deformación profesional o por lo que sea. Y en segundo lugar, sucede que las magnitudes se miden siempre desde fuera. Uno ve la cosa grande en cuanto se aleja de ella, como hemos dicho, hay que ver de la corriente. Como muchos de ustedes pueden estar en otra vertiente y en otra corriente, es claro que todos tenemos capacidad para decir cosas que el otro no ha visto siquiera. Antes de entrar en el diálogo, voy a sintetizar la segunda parte de la página que he entregado como síntesis para que veamos un ejemplo marginal, como una excursión que vamos a hacer, de lo que se deduce de situaciones de la categoría que estamos analizando y que seguiremos analizando. En realidad, el mundo en que estamos viviendo es un lugar de desengañados. Y es verdad. Y el desengaño, el desencanto, hunde cada vez más. Y los periodistas dicen que en el país el encanto ya ha llegado a gotas monstruosas. Pues ahí estamos. Yo pienso que el desengaño ha de ser de tal categoría que nos empuje a descubrir por encima de la pared del horizonte otro horizonte. Si el engaño es pequeño, no servirá para nada. Es inútil. Si el engaño es grande, tan grande que nos aúpa para arriba, entonces es positivo el desengaño. Así pues, estamos desengañados y en este momento estamos haciendo una cosa muy seria, muy peligrosa, que es que los últimos trozos de tarta que nos quedan nos los queremos comer rapidísimamente el primero que pueda y al mayor bocado que uno pueda. Y eso es peligroso. En primer lugar, porque es una demostración de egoísmo y en estrenis nacen todos los egoísmos. Así están ustedes al hundimiento de un barco y verán a dónde llega el egoísmo de cada persona. Cada cual se salva aunque sea hundiendo al perro. Y así estamos hoy. El desencanto es así, pero hay que verlo en ese sentido constructivo. Los que están en esta postura de gozar del último bocado de la tarta aún quitándolo aún hambriento, estos se pierden por el camino. Estos no caminan hacia adelante. La lección, por tanto, es sencilla. Lo que el hombre es no sirve como meta. Lo que el hombre es actualmente. El hombre es... La cara que este hombre tiene hoy no es la cara de... Lo que el hombre es ahora no es meta. Como han querido decir ciertas filosofías. Lo que somos es un punto de partida, una fuerza más que nos empuja hacia la meta. Pero la meta no es lo que somos. Y por esto, porque el hombre se cree que es lo que ya es en este momento, los inventos del hombre se tornan contra él porque el hombre es más pequeño que su obra. Las cosas valen según lo que dan de sí y el hombre también cree que él vale según lo que da de sí. El industrialismo puede ser bueno, como hemos dicho ya, pero en cambio el utilitarismo es un engaño. Los niños, los débiles, los viejos, ¿qué papel juegan en el utilitarismo? El hombre en realidad, ahora viene la explicación que se dará más adelante, el hombre vale no por lo que rinde, sino por lo que es. Por eso un viejo si es más que yo vale más que yo. Y por eso un niño si es más que yo vale más que yo. Y por eso un tonto si es más que yo vale más que yo. Cada uno hemos de decir lo mismo, el hombre no vale por lo que rinde. Es un error materialista juzgar al hombre por sus productos. El hombre vale por lo que es, así somos de grandes, no es de gran existencialismo. Las cosas valen por lo que dan de sí. El hombre está tan por encima de las cosas que no se le puede juzgar por lo que da de sí. El hombre vale por lo que es, el solo hecho de ser hombre vale más que todo lo que producen juntas todas las cosas. Todas las máquinas juntas produciendo al máximo no producen ser y el hombre es ser. El hombre vale por lo que es. Erick Fromm en esto es magistral. Les leeré algunos textos cuando les toque su turno. Se puede ser materialista en la estimación del hombre. El resultado siempre es la devaloración del hombre. El hombre se queda vacío y pobre si se le desposee de los horizontes que le sobrepasan, no de los que tiene, de los que le faltan todavía, si se le despoja se queda pobre el hombre y que son los que dan sentido a su vida. Es curioso que el hombre de hoy es el hombre más rico de la historia es posiblemente el hombre que se siente más pobre de la historia. ¿Sabe? Teniéndolo todo se siente pobre. Claro. Porque lo tiene todo pero es poco. Y si el hombre paleolítico era más que nosotros y no tenía nada, era más hombre que nosotros. Y si hay en la calle un pobre tirado, que está ahí tirado en la calle, y no es más que un hombre pobre y no tiene nada, quizás es más que cualquiera de nosotros que tenemos mucho. El hombre no se juzga por lo que tiene esto por lo que es. Este es el ambiente que respiramos y que padecemos. Pero como veremos luego la historia no termina. Bueno, así que hemos hecho la exposición de hoy. El próximo día tenemos que estudiar el materialismo propiamente dicho y sus perspectivas y luego la reacción de los hombres. Vamos a entrar si les parecen el diálogo. Gracias. Por ninguno de los dos motivos. Lo que el hombre es no tiene balanzas. Por tanto, ni lo que los otros piensen de él, ni lo que él piensa de sí mismo toca el ser real del hombre. Tiene importancia porque lo que el hombre piensa de sí mismo psicológicamente puede darle optimismo para lograr su ser o darle pesimismo para despeciar incluso lo que es. Tiene importancia psicológica lo que el hombre piensa de sí mismo. Pero importancia real, no. El hombre es lo que es. Y ninguno sabemos lo que somos. Por definición, claro está, sabemos la definición del hombre. Pero lo que de verdad pesa cada uno de nosotros no lo sabemos nadie. Decimos que lo sabe Dios y eso es muy importante porque este es un punto de partida justamente de la valoración del ser para llegar a Dios. Si yo digo, bueno, ni yo sé quién soy, ni todos ustedes saben quién soy yo, y ustedes me preguntan, bueno, entonces, ¿de verdad qué eres tú? Y yo digo, bueno, el último, el único que lo sabe es Dios. ¿Qué estoy diciendo? estoy creando ahora a Dios. Estoy diciendo una cosa muy curiosa, un camino para el descubrimiento de Dios. Si, si nadie, ni yo mismo, sé quién soy yo, ¿qué sentido tiene lo que yo soy? Me he explicado en la pregunta, es muy importante la pregunta, tan importante que como ustedes saben, por ejemplo, en Demócrito, en los griegos, hay filosofías que dicen que las cosas, si alguna cosa es, pero nadie sabe lo que es, no es la cosa. La cosa es el saber que se tiene de ella. Si yo tengo una biblioteca de un millón de volúmenes, y en ese millón de volúmenes que tengo todos catalogados y fichados que puedo echar mano a los muertos, hay uno que no está catalogado en la biblioteca, yo no lo encontraré jamás. En un millón de volúmenes, un libro no lo encontraré. Este libro es igual que si no existiera, ¿verdad? Igual. Es exactamente igual, para mí, igual que no existiera. Como es irreperible en la biblioteca, está perdido, es igual que si no existiera. Es la misma pregunta. Si yo soy algo que nadie puede ver ni gozar lo que yo soy, no soy nada, es igual que no ser nada. Y ahí viene Dios. Te juro. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué significa tú no sabes lo que yo soy ni yo lo sé, pero Dios sí lo sabe, ¿qué quiere esto decir? está en el otro lado. Eso. De otra manera, me parece que nos hemos dado toda la vuelta que le tenemos que dar para que esto sea luz. ¿cuál es lo que es real? Sí, ahí estamos, ahí estamos, pero intenta darle una vuelta para que esto no sea pura filosofía fría. ¿cómo? Si real será real, Claro. ¿Cómo será luz? Claro, es que la real está fuera del tiempo. Es lo mismo que sea, que sea. ¿Esta sí? Sí. Sí. Y hay que ver de anularlos para que la cosa nos dé la luz que nos tiene que dar. Volvamos a la pregunta. ¿De qué sirve que yo sea algo si nadie sabe lo que soy? ¿De qué sirve? La pregunta en sí ya es capciosa, porque estoy preguntando de qué sirve y caigo en utilitarismo. Pero dejemos. Sí, ya lo sé. Pero eso es igual. Como trampolín, el utilitarismo puede ser útil. Entonces, yo me pregunto, ¿de qué vale? ¿Para qué sirve que yo sea algo si nadie lo puede aprovechar? ¿De qué me sirve a mí tener un libro en la biblioteca si no sé qué está? Pues de nada. Y yo digo, no, en vez de decir no sirve de nada, doy otra respuesta. Nunca hay en una biblioteca un libro que no sepa alguien que está y dónde está. Y ese alguien se llama Dios. pero es que este Dios es Dios no porque sabe que el libro está en la biblioteca, sino porque es el que da al libro que está en la biblioteca su verdadero valor. no estoy diciendo lo que quiero, estoy diciendo lo que quiero, pero me parece que no lo digo como toca. A ver, síganme haciendo preguntas a lo mejor encuentro el camino. Es difícil ir por ahí. Porque con el libro está en Dios. ¿Sí? ¿Pete luego? ¿Eso es verdad? Pero es más, es más, es más. ¿Una persona es que de las otras personas no consideran lo que es? No tiene más refugio que Dios para darse así el suficiente apoyo de seguir siendo. Porque decía la situación que no es porque el hombre lo considere, pero no cabe duda de que psicológicamente incluye y entonces potencia o no potencia. Una persona es más en la medida en que vosotros consideren ser. O si los otros no lo consideran en la medida en que se sienta que voy a caer en el utilitarismo pero en la medida que se considera que lo que es vale se siente seguro. Y si los otros no toleran lo que es que tú no se sientan en la medida de Dios. Sí, sí, pero de otra manera. Yo diría que el ser de los hombres es cuando es Dios. Desde luego. Por tanto, es, digamos, es la conciencia de todos nosotros. Por ahí quería ir. Exactamente. Llegaremos. Todavía es más. Es más. Yo quería decir que no se podría llevar la discusión dejando a Dios aparte. A mí, yo creo que la discusión es fundamental en universal tarjeta. Entonces, una cosa es que no crea Dios o no crea Dios. Pues si yo estoy hablando con gente que no cree en Dios, yo no puedo ponerte como ejemplo o no pueda mencionar la palabra de Dios. Porque, de verdad, la palabra de Dios está desprestigiada. Entonces, yo, pienso que a lo mejor se puede llevar la conversación dejando poniendo a Dios capaz de tratar de entenderlo y de que se interesa de Dios. Sin duda. Metodológicamente hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así, metodológicamente. Cuando ha salido la palabra Dios, aquí, yo lo he dicho a Drede porque pensaba que sería una forma de que nos entendiéramos entre nosotros. Evidentemente que no hay que recurrir a Dios cuando se nos acaba el camino. Esto es un error. Otra vez estaríamos en el marxismo. Dios es el refugio de los impotentes. Como yo ya, resulta que yo lo que yo soy, ni lo sabéis vosotros ni lo sé yo. Ahora me invento a Dios. Eso está mal. Eso no es sistema. Yo he puesto a Dios no como puerta para un camino que no pasa, sino como explicación de una realidad pero que no logro formular. Espero que me venga la idea. O sea, sí, hay que evitar la palabra Dios porque está peligrosísima y no hay que ser. ¿Puedo estarlo? ¿Puedo hablar con todo el mundo y que todo se entera? La palabra esencia, por ejemplo, si el ser y que tienes que si otra no te valora y te refugias, algo así que me entendí, yo entiendo que si yo soy, soy esencia, si otro es esencia también, en lo cual en términos humanos, cuantitativamente seríamos todos. Puesto que todos somos esencia, que haya después núcleos X, que a esas esencias les den otros nombres, vale, pero la palabra esencia de persona, si es que no son, sería universalizada, ¿no? No sé si... Y por ese camino va. Es que... es el mismo tiempo de la biblioteca, evidentemente, que se sepa que existe el libro o no, tiene un contenido. El libro se arraigo, es que no sepa que existe el libro, pero... en el caso de esto, hay una idea que está... que está escrito, porque se tiene, y no hay necesidad de valorarlo, porque siempre que se quede valorar, hay que dar una unidad interna, una unidad, hay que dar una unidad interna, una unidad interna, pero si no se da una unidad, no se da una forma, una unidad, y se puede bajar la gente para comparar la cosa para decir si es más una pregunta una pregunta previa el libro tiene su contenido lo conozca o no lo conozca y su contenido es siempre lo mismo ¿el ser es una cosa gradual y aumentable o es diario? el ser es totalidad el ser solamente será en Dios en lo que la humanidad así les damos el libro a la cosa en lo que la humanidad desde siempre llama a Dios que es muy difícil nadie sabe quién es Dios ni nosotros tampoco el ser es total y total quiere decir que no está ni sometido a tiempo ni a espacio no tiene coordenadas es total cuando se es, se es el existencialismo no lo dirá como están las lecciones que vienen lo explicaremos el hombre es un ser que se va haciendo el hombre está para ser por tanto el hombre el ser del hombre es el devenir el ser del hombre es estar en camino hacia el ser esto es el ser del hombre o sea el por esto por esto todo ser ahora me parece que me ha acerco al fondo todo ser es para decirlo así es un bloque pero un bloque infinito es sin fronteras es es el ser es nada más es no fue ni será ni bueno desde nosotros tenemos que decir fue, es y será porque llena todo el tiempo de eso él no tiene tiempo el ser es es la posesión serena, total, completa en todas las dimensiones de sí mismo esto es el ser a eso le llaman Dios las generaciones de la vida el hombre bueno y dentro de este ser circula todo toda la creación también lo veremos con el hegelianismo el hegelianismo es una historificación del ser dentro de esta historia del ser están las realidades y una de ellas es el hombre pero el hombre tiene de de ser del ser que camina hacia el notese bien desde el no ser el hombre no nace hombre se hace hombre entonces este se hace o devenir esta es la definición del hombre el hombre deviene es un algo en camino hacia el ser el ser del hombre por tanto es el estar en camino hacia el ser entonces el hombre está tanto más cerca del ser cuanto más camina hacia él o digamos cuanto más hombre es cuanto más rápidamente deviene más cerca del ser está esto prescindiendo de que lo sepa él o lo sepan los demás no lo sabemos ni nos interesa lo que interesa es que haga camino es igual que la pregunta ahora estoy en el dominio es igual que la pregunta de la muerte la pregunta de la muerte tú dices bueno y cómo sé yo que me muero cuando estoy terminado para que te haces la pregunta cuando te mueras es que estás terminado o que podrías estar o esto es otro tema esto es ya dejemos de lado pero estás terminado está no hay que hacerlo al revés o sea yo me voy haciendo y cuando me termino me muero si lo tienes que decidir tú tienes que estar enterado de cuando estás terminado para apretar el botón de la muerte pero como la muerte no la provocas tú entonces para qué quieres saber cuando estás terminado te morirás cuando estés terminado entonces el ser es igual el ser yo camino hacia el ser entonces camino hacia el ser yo no sé a qué velocidad ni sé habría otra palabra ni sé con qué empuje voy al ser lo que sí sé es que si me dejo empujar si camino hacia el ser llegaré a la muerte será la muerte y que esto es independiente de lo que los demás piensen de mí y de lo que yo pienso de mí aquí está a eso iba ahora el gran problema del ateísmo por ejemplo por través de Dios y la gente que no cree en Dios es que es igual ¿quién soy yo para decir yo no creo en Dios? ¿y quién eres tú para decir que yo no creo en Dios? aquí está una equiparación con el contexto terreno si yo voy al juez y le digo acabo de matar un hombre el juez me creerá porque nadie se denuncia a sí mismo claro y entonces equiparamos esto a lo del ateísmo si yo voy y te digo yo no creo en Dios como esto es tan tan horrendo no creer en Dios me llevo a Dios ¿no? si yo te digo que yo no creo en Dios es tan horrendo que debe ser verdad si no, no lo diría ¿no? y ya me crees pero así como yo estoy capacitado para decir yo he matado a este porque lo sé y no estoy capacitado para decir yo no creo en Dios yo no sé quién es Dios no, no y más todavía yo digo no creo en Dios y si creyera no quiero creer aún así como no sé quién es Dios tampoco vale mi testimonio ¿verdad? pero el ateísmo es una de estas estimaciones yo digo yo no camino hacia Dios y si camino hacia Dios no quiero caminar hacia Él entonces no estimo lo que yo camino lo que yo soy lo que tengo de ser que es de venir tanto si tú dices que yo no creo en Dios como si yo digo que yo no creo en Dios sin embargo los testimonios no valen a lo mejor estoy caminando a toda velocidad a ser entonces decía que quizá la idea de Dios aquí inoportunamente nos puede valer para darnos a entender que el ser que no puede pesarse no hay balanza hay para el ser aunque no puede pesar pesarse ni tú lo puedes pesar ni yo lo puedo pesar el mío propio sin embargo es ser si es ser es ser aunque yo no lo sepa y en realidad se está haciendo inconscientemente dentro de mí algo que yo no sé hay que huir del racionalismo lo que no cae bajo la razón también puede ser razonable y real desde mi yo no entiendo que yo que sé que cero por cero de cero no lo entiendo pero sin embargo es verdad es verdad bueno pues yo digo yo soy atero pero si por aquí dentro se corre hacia Dios se corre hacia Dios aunque yo te cae que no que no sea de totalidad no y que no sea de ser tampoco el ser es indefinible equivalente siempre el ser es infinito el ser es inmortal el ser ser dejar de Dios ahora es es imponderable es luego entonces cuando el hombre por ejemplo debido a que valores humanos totalmente puede decir que un hombre se va acercando a la percepción humana eso puede decir que es más ser un hombre que no está acercando a la percepción desde el punto de vista humano de acuerdo puedes puedes decirlo puedes decirlo pero sin garantías de acertar el ser el ser es tan intraducible que analógicamente eso me lleva analógicamente por analogías es como si yo digo la luz que tenemos aquí es semejante a la del sol con muchas analogías como el ser es de totalidad y el devenir que somos nosotros no es totalidad todo lo que digamos del ser es analógico o análogo pero no es univoco no decidemos entonces todo lo que yo voy a decir del ser es algo que lo digo desde el no ser desde el hombre que es un no ser si yo fuera hombre si yo fuera ser ya no sería hombre porque yo soy en tanto hombre en tanto soy hombre en cuanto me vengo en cuanto no soy ser en cuanto camino a ser si yo no caminara a ser no sería hombre pero es que nosotros para hablar como nos dice una manera humilde vamos a hablar con otro no ser es decir con el hombre pero hablamos queremos hablar del ser que se nos escapa cualquier explicación es no ser cualquier explicación es no ser entonces cuando decimos que es una valoración de lo que es el hombre o de lo que no es podemos caer como no seres que somos en una valoración humana y entonces podemos decir eso es que es más perfecto que yo o es más ser que yo o menos ser que yo y volvemos a eso de que cuando decimos si el pobre es menos ser o más ser que yo tenemos que hacerlo con una medida humana pero es que de todas maneras lo que tú estás explicando lo explicas con un lenguaje humano porque hablábamos antes de que se va a ver el problema del ser es que está condicionado el lenguaje nosotros tenemos un lenguaje limitado luego entonces imposiblemente vamos a llegar a lo limitado como explicación lingüística es muy simple entonces podemos a lo mismo nosotros como humanos que vamos hacia el ser a nosotros mismos nos damos una valoración incluso nosotros pensamos en un momento determinado que no estamos caminando cuando pensamos que no estamos caminando tal vez es porque vayamos por un terreno completamente imperfecto conscientemente es decir vayamos haciendo cosas malas yo no digo que no sean excesivamente buenos digo cosas malas conscientes entonces si tú dices que incluso en ese caso el hombre puede estar caminando volvemos a lo mismo entonces seguimos en el lenguaje limitado no solución si hay solución si hay y es la analogía la analogía es el si y el no cuando yo doy un juicio de valor también hablaremos de los valores doy un juicio de valor desde mi camino desde mi caminar y lo pretendo dar sobre mi ser sobre lo que en mi no es camino entonces debe saber que esto es analógico quiere decir que todo lo que diga sobre ello está contrapesado por su negación en la misma intensidad por ejemplo si yo digo para pasarlo al ser si yo digo Dios es blanco es verdad que lo dice tras hacer esta afirmación sé que lo que tiene de Dios de no blanco es tan grande como lo que tiene de blanco voy a decir enseguida Dios es blanco sí pero no blanco con la blancura que conocemos hombre entonces con cual ¿ves? pero es así Dios es padre sí es padre pero no como mi padre desde el cielo entonces yo digo mirando desde mi me parece que estoy caminando pero a lo mejor mañana con el mismo juicio diré no caminaba son los juicios históricos el hombre de ordenacimiento creyó que empezaba un camino muy positivo que lo es pero que nunca el hombre de ordenacimiento pensó que llegara a una etapa de desengaño como el que estamos sufriendo ¿ves? y es positivo el camino y al revés yo puedo pensar yo no camino y luego al cabo de 20 años mira aquella mala temporada que pasé que decía que no caminaba y ha sido lo mejor de mi vida porque estaba sembrando lo mejor sembrar con llanto sembrar con desengaño puede ser muy positivo eso es lo que debemos saber nosotros los juicios de valor sobre el ser nunca son definitivos nunca son definitivos pero yo diré pienso que no camino pero vamos a ver lo que yo debo intentar es caminar pienso que no camino pero puedo equivocarme de hecho el hecho de estimaciones en este sentido es siempre hay que pensarlo a trascendental cualquiera de nosotros ha dicho en su vida mil veces estoy pasando un mal momento yo no creo en Dios yo en mis 15 años era más fervoroso que hoy ese juicio siempre se ha contrapesado con bueno no lo sé lo que pasa que a los 15 años te sentías más la religión y a los 40 te la sientes menos la sientes menos pero como el sentimiento es una balanza y la religión no se pesa tú estás pesando viento con la balanza puedes equivocar a lo mejor este bache espiritual que estás pasando es mucho más positivo y mucho más de ser que el fervor espiritual eso desde luego eso desde luego pero es que además hay otra cosa es que el mismo que la vive no la puede explicar ni la puede pesar insisto en lo mismo eso desde luego es intraspeño pero es que además estoy viviendo una vivencia espiritual mientras que en el fenomenal a lo mejor este momento es de los más bajos espirituales que tienes en España tenemos los mejores ejemplares San Juan de la Cruz y Santa Teresa han descrito el momento cumbre de la vida espiritual como una sequedad árida como una noche oscura del alma es curiosísimo o sea el punto más bajo estimable es el punto más alto inestimable es que es curiosísimo aquí nos metemos unos terrenos bueno los hindúes saben mucho de esto hay que tener cuidado si no somos utilitaristas y materialistas el que va pesando su ser está cayendo en un error de principio el ser no se puede pesar y como no tienes balanza ¿cómo vas a decir hoy peso más hoy peso menos? síntesis y terminación no vale la acción sino la intención si tú intentas medir lo que eres por lo que haces eres utilitarista y es un error ¿cómo vas a medir lo que eres? no, no intentes medirlo intenta ser lo que eres y se termina o sea es la intención tú has matado a una persona pero no la querías matar no has estropeado tu ser ni el del otro tampoco o sea otra vez Dios Dios no juzgará lo que hemos hecho juzgará lo que hemos querido hacer es el ser para cambiar un poco de tema el desengano del hombre en la época moderna también pienso que en cualquier momento presente el hombre puede decir que nunca jamás antes en la historia se ha dado un momento para vivir menos desenganado también pienso que el hombre el desengañado el hombre desengañado es igual a un desfiscado y pienso que nunca más en la historia de candado hemos tenido tantas cosas en nuestro alrededor para nunca haber desfiscado sí vale vale porque hemos tenido nunca hemos tenido tantos datos o sea tantas pistas por tanto nunca hemos tenido tantos ahora lo del desengaño creía que ibas a apuntar a otra cosa que que parece anular totalmente la lección de hoy y es que el hombre cuanto más hombre es más desengañado está porque se da cuenta abierto los ojos y se da cuenta de lo que le falta por ser el hombre poco hombre se contenta con lo poco que es porque no ve horizontes el hombre cuanto más abre los ojos más ve lo que le falta y menos se contenta con lo que tiene el hombre que ahora la tierra no mira para atrás mira para adelante y entonces es un desengañado está diciendo lo de Ortega no es esto y vas haciendo otro milagro no es esto tampoco y al cabo de 20 años has logrado no es esto este es el hombre este es el hombre que tiene por 20 el que está siempre desengando ahora no con un desengaño paralizante que es el que hemos querido retratar son las 12 y media hemos prometido que no se vamos hasta dentro de 15 días